¿Cómo se ha hecho el proceso de paz cuando teníamos la zona de concentración de las FARC? También se hizo ese proceso allá, se hizo con las personas de la alcantía, con la policía, con todo el mundo. Entonces para mí ha sido muy importante este proceso. Yo le agradezco a Esteban por este método que nos ha apoyado mucho, en especial a los jóvenes que son el futuro, ustedes son el futuro de Policarpo. ¿Y qué queremos con estos jóvenes? ¿Qué queremos con ustedes? Que ustedes saquen ese potencial que tienen adentro, que los saquen a flora. Uno, mejorar las relaciones interpersonales. Dos, saber manejar un público. Perder el miedo, esto es fundamental. También sacar todo lo que nos está afectando dentro de nuestro corazón que nos permite ser felices. Ayer estuvimos en el colegio de Altamira. Hicimos un ejercicio muy bonito con todos ellos. Desde el niño más pequeño al niño más grande. Y me quedé impresionada el manejo, el vocabulario que ustedes manejan. Hicimos un potencial, un enriquecimiento en el manejo de las palabras. Que es un muchacho formado dentro de nuestras instituciones. Ustedes formados aquí por estos grandes docentes. Ayer escuchábamos a una niña de tan solo 7 años, 7, 8 años. Y le preguntábamos que para ella, que a quien le agradecería en la vida. Algo que quisiera agradecer y que a quien le agradecería. Entonces le dijo ella, yo le agradezco a mi profesor. Y estaba el profesor allí. Y yo le digo, miren que hermoso es. Una niña de 8, de 7 años, sabe que debe agradecerle a una persona que le está aportando a su vida. Entonces esto es importante, saber agradecer, valorar, aprender. Porque esta casa, donde ustedes se sanó, es el segundo hogar. Lo decíamos ayer, nuestro primer hogar es nuestra casa, donde estamos con nuestros papás. Y el segundo hogar y los segundos padres son los docentes. Y son este espacio sagrado del conocimiento, al que también nunca podemos olvidar. Mira la posibilidad de revisar la confrontación armada de los niños. La gente propia de la Policía Nacional, yo pienso que la policía siempre ha buscado el trabajo con los niños. Nosotros siempre ha buscado hacer las campañas de acercamiento con los niños, actividades, hacer actividades recreativas. Entonces yo pienso que la problemática cambia si nosotros cambiamos el futuro de Colombia. Que son las niñeres, los niños que están comenzando a crecer, a recibir conocimientos. ¿En qué momento te has sentido que sí, a lo más de ti, en una generación de la niñez? Mucho más que lo tiene que lamentar es el servicio a la gente. Y cuando las cosas se hacen con ganas, con voluntad, para lograr la transformación. El hecho de intentar hacer las cosas, no esperar que las cosas las hagas, sino que participe en este proceso. Gracias. 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 Gracias.